Ok, voy a empezar. Bienvenidos todos, escuchando con nosotros. Soy Corey Tafoya, un miembro de United Way aquí en McHenry County. Estoy un miembro del board y tenemos otros invitados aquí en el Zoom y gracias por venir. Quiero escuchar de los otros en el call. Ok, bueno, bienvenidos a todos. Ya estamos en vivo y bienvenido a nuestro cuarto día de la serie de aprendizaje y almuerzo. Entonces hoy vamos a estar aprendiendo de diferentes recursos que hay en nuestro condado para los hispanos y para la gente que habla español. Yo soy Lupe Ortiz, yo soy la directora ejecutiva de Youth and Family Center de McHenry County. Yo voy a estar con Corey Tafoya dirigiendo la conversación aquí, pero tenemos invitados muy especiales aquí con nosotros. Entonces si se quieren presentar y saludar a nuestra audiencia, tenemos a Alma Wright de Head Start. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alma, Alma Wright. Soy de Head Start. ¿Quieres que empiece a hablar, Lupita? No, ahorita van a hacer estas preguntas, ok? Hola. ¿Es Erika Chávez de Consumer Credit? Oh, Erika, I think, estás en mute. Sí. Muy importante. Buenas tardes. Mi nombre es Erika Chávez y trabajo para Consumer Credit Counseling Service of the Northern Illinois. Bueno, bienvenidos. Vamos a estar haciendo unas preguntas cuando vamos siguiendo, pero si queremos empezar con unos datos. United Way tiene 33 agencias que apoyan en nuestro condado. Con nosotros ahorita solamente son tres, pero en total son 33 agencias que somos dichosos de ser United Way Agencies. Y obviamente el tema de hoy es el impacto de United Way que hace para los recursos para los hispanos. Entonces, queremos empezar con unos datos de la comunidad hispana. Si quieres empezar con el primero, Corey, como tú quieras. Si quieres, yo doy el primero. Sigue, sigue. Sigue. Ok. Con los datos del condado. ¿Cuántos? Sí, está bien. Sigue. Ok. Tenemos el 13.9% basado en el censos que se hizo en el 2010. En el 2010. Era 13.9% de la población que son hispanos en todo el condado de McHenry. Que aún nosotros pensamos que es un poquito más. Entonces, esperemos lo que salga en este censos que viene. Entonces, si no han llenado sus censos, por favor, llénenlo para que tengan una representación en su condado. Ok. En nuestro condado. Otro dato que también queríamos dar, que es que también pensamos que es importante mientras aprendemos de diferentes recursos, es que el Departamento de Salud ha reportado, desde que empezó esta pandemia, que ha habido una desproporación de hispanos y no hispanos. Desafortunadamente es un 2.5. Entonces, siendo hispano, tienes 2.5 más posibilidad que te has contaminado con COVID. Y sabemos que esto tiene que ver mucho con los trabajos, que being frontline worker, estar en los trabajos que a lo mejor hay más exposición de COVID. Entonces, estos dos datos queremos dar para nuestra audiencia y por eso es bien importante aprender de diferentes recursos que apoya United Way. Porque esos dos datos son muy importantes. Ok. Entonces, la primera pregunta que queríamos hacer es general, es un poquito de qué hace cada agencia y cómo ayuda a la gente, a los residentes que solo hablan español o los hispanos en nuestro condado. Quien quiera empezar, o Erika o Alba. Yo puedo empezar. Me veo que estoy mero arriba en el panel, entonces digo, me toca. Nosotros somos una agencia sin fines de lucro, aprobada por HAD. Y lo que hacemos es ayudarle a la gente a prepararse para ser dueños de casa, medio de consejería uno a uno o que atienda nuestras clases. Esa es una que se considera pre-purchase cancelling. Lo que también ayudamos es cuando la gente va a llenar bancarrota, les pide el juez un certificado aprobado por una agencia y nosotros proveemos ese certificado también. Eso es bien el servicio de bancarrota. También se les ayuda cuando son dueños de casa y están atrasados o están en peligro de una ejecución financiera, hipotecaria, perdón. Entonces, también se les ayuda mandando el paquete al banco, al servicer, que se le llama en inglés. Y entonces, nosotros estamos otra vez entrenados para llenar ese paquete y sabemos muy bien lo que el banco, los documentos que ellos necesitan. También a ese servicio se le llama foreclosure prevention. Este es otro servicio. También lo que ayudamos es, damos a, como se podría decir, no sé cómo se dice bien en español, workshops, pero serían como conferencias que podrían ser, ahora las estamos haciendo por Zoom, donde promovemos el servicio de préstamos estudiantiles a nivel superior, obviamente, lo que necesitan, desde qué se necesita, cómo aplicar para un estudio, para un como student loan, o cuando se tienen y las maneras que se tienen que pagar. Entonces, prácticamente ayudamos con todas las cosas relacionadas con la casa y también educamos en cómo hacer un presupuesto para la casa. Somos educadores, prácticamente, y también estamos sirviendo a la comunidad con algunos programas. Quiero mencionar ahora mismo que hay un programa que Aira es la agencia pionera en ayudando con este programa sobre la renta. Se va a acabar este viernes esa asistencia del gobierno que se le dan 5,000 dólares a la gente que está atrasada en la renta a partir de marzo por COVID. Y también va a empezar un programa, este lunes pasado empezó, que se ayuda con 15,000 dólares a la gente que está atrasada con el mortgage, como a esa gente que entró en esos forbearance plans, como en esa ayuda que llamó al banco y dijo, no tengo porque me afecté por COVID, en esas cosas, y les estamos ayudando a Aira a aplicar o los podemos guiar. Y también a toda esa gente que no tiene computadora, nosotros les ayudamos. No sé si expliqué bien nuestros servicios. ¿Alguien? ¿Y si alguien tiene alguna pregunta? Eso en el momento es súper importante. Todo momento es importante, pero ahorita con la pandemia que estamos viviendo, pues hay dificultades que a veces no sabe uno cómo navegar esos papeles o educarse un poco más en todo eso, aunque no tenga uno, aunque no esté uno en esa situación ahorita, educarse para que pueda prevenir a lo mejor estar en esa situación. Es súper importante. Muchas gracias, Erika. Alma. Hola, de nuevo, quería agradecer que están haciendo este evento porque es muy importante. Lupita estaba mencionando el porcentaje de hispanos que tenemos en la comunidad y yo creo que eso es importante porque a veces las personas creen que en McEnry County nadie habla español y es completamente erróneo. Me alegra que haya mencionado ese número porque yo quiero mencionar que Head Start, nosotros hemos tenido del 75% a 85% de nuestras familias que nosotros servimos son hispanos. En los últimos 20 años ha crecido, entonces nosotros estamos súper orgullosísimos, muy alegres porque estamos serviendo a una gran cantidad de hispanos. Entonces, eso nos entusiasma mucho y por eso, porque como nosotros estamos tratando de darle los mejores servicios a nuestras familias del condado, lo que hemos estado tratando es de también contratar a personas bilingües y ahora puedo decir que el 50% de nuestro personal son bilingües. Entonces, eso es muy importante porque nos hemos esforzado para poder servir a nuestra comunidad en el idioma que también nos están, que ellos entienden, ¿no? Entonces, para nosotros eso es grandísimo porque no es tan fácil hacerlo. Entonces, queremos decir que estamos aquí para cualquier pregunta e incluso cuando tengan alguna pregunta de una de las otras agencias de parte de United Way, por favor llámenos porque nosotros tenemos toda la información de todas las 33 agencias que Lupita mencionó que son de United Way. Entonces, quiero decir que nuestro programa es una preescuela. Nosotros recibimos fondos del Estado Federal, solo del Estado Federal, es una preescuela, pero se considera un programa completo. La razón por qué se considera un programa completo es porque no es solamente preescuela para los niños, que tengo que mencionar que es gratis para todos los clientes o para todas las familias, pero no solamente se dan los servicios de preescuela, pero también se dan todos los otros servicios que son de salud mental, de nutrición, de salud, de trabajo social, de todos y no solamente a los niños, también se sirven a las familias. Servimos cada año de 267 niños a 300 niños, pero servimos a los adultos, entonces miramos alrededor de 700 a 900 personas cada año. Y eso es importante porque de nuevo del 75 al 85% son hispanos. Nuestro programa de preescuela es, no me gusta decir mucho que es gratis porque en realidad el programa no es gratis, pero sí, no hay cobro para las familias que ingresan a nuestro programa. Es basado en los ingresos, eso era antes, pero ahora también es basado en las necesidades de las familias. Así es que, porque a veces tenemos abuelitos, por ejemplo, en el condado, que a veces tal vez el ingreso es un poquito más alto, y se consideraba antes, en el pasado, que no podían calificar para nuestro programa, pero ahora tenemos esa nueva cláusula que nosotros estamos contentos, que es basado en las necesidades de las familias. Entonces estos abuelitos podrían también beneficiarse del programa. Entonces yo le digo a la comunidad, por favor, llámenos porque nosotros veremos cómo podemos estar aquí al servicio de todos. Muy bien, Alma, gracias. Yo te digo que, ahorita les explico un poquito de lo que hace Utenfé a Maizana, pero yo le digo de que los alumnos que vienen de primer grado, que ya han ido a Head Start, están mucho más avanzados. Entonces la verdad que su programa es súper importante para nuestro condado, y nos alegra mucho que la gente esté yendo a eso, y que estén en un momento tan importante en sus vidas, que tengan ese crecimiento y ese apoyo para los padres. Un poquito de Youth and Family Center of McHenry County, nosotros somos una agencia, obviamente, de United Way, también que ayudamos a empoderar a los jóvenes y familias. Con United Way tenemos dos programas que nos apoyan, el programa de jóvenes y el programa de adultos. Eso de que dijo Alma de que un programa completo, eso es bien importante, eso es algo que nosotros nos hemos enfocado mucho. Somos una agencia más chiquita que Head Start, pero igual empezamos con nuestro programa de jóvenes, y hemos tratado de hacer ese programa completo. Nuestro programa de jóvenes es, en realidad es darle la oportunidad, ofrecerles opciones y oportunidades a los jóvenes, de primer grado al 12 grado, para que puedan crecer emocionalmente, socialmente, y obviamente también en su académico, que haga ese crecimiento. Nosotros tenemos dos programas, todo el año tenemos un programa, uno cuando están en la escuela y otro en el verano. Entonces, son dos programas de jóvenes en el verano y en el tiempo de su escuela. En el tiempo de su escuela, nosotros tenemos un apoyo aquí en la ciudad de McHenry, físicamente estamos aquí en la ciudad de McHenry, donde pueden venir a recibir ayuda adicional. Puede ser ayuda con sus estudios, puede ser ayuda que tengan emocional o socialmente, ¿verdad? Entonces, nos enfocamos en esos tres pilares. Y los niños vienen acá. Ahorita es un poco diferente, pero sí tenemos un safe center que les están diciendo, ¿verdad? Un safe center donde los niños pueden, a lo mejor que no tengan internet, han pasado, los niños ahorita están pasando, no nomás los niños, pero los niños y los padres están pasando por una etapa nueva. Cuando hacemos esto de remote learning, entonces, Wyatt sí ha estado tratando de ayudar en eso. Si les hace falta internet en su casa o un lugar, en realidad yo pienso que un lugar a donde se puedan enfocar. Aquí está el centro, estamos recibiendo a 10 niños al día y teniendo obviamente la distancia y tomando la seguridad, obviamente, de nuestra comunidad, pero que puedan venir aquí, nosotros les podamos ayudar a conectarse a e-learning, a aprender cómo hacer su schedule, aprender cómo hacer responsables en conectarse y aprender cómo ser los líderes de su educación, porque la mayoría de los niños que vienen aquí a nuestro programa, sus padres no tienen esa educación para poder hacerlo. Entonces, nos enfocamos un poquito también en eso, nuestro programa de adultos. Tenemos, como dice Erika, workshops que son como clases, para clases de inglés, clases de para, no para padres, pero es un apoyo para padres, más que nada un apoyo, para que si tienen cualquier pregunta, pueden venir acá y nosotros les podemos ayudar. Un programa también que apoya mucho United Way es nuestro programa de Navigation, Navigación. I'm sorry, no lo puedo decir bien. Navigación, que es súper importante también. Este programa ayuda a adultos a encontrar diferentes recursos en nuestro condado. Entonces, cualquier cosa que pueda usted hacer, quizás sea financial security, ¿verdad? Que esté teniendo una dificultad con sus finanzas, nosotros las podemos conectar con consumer credit o otras agencias, hay que decir que no tienen aseguranza y tienen una cuestión médica. Los podemos conectar con las clínicas que a lo mejor puedan recibirlos sin tener aseguranza. Este programa es bien importante. Obviamente, United Way nos apoya con este programa, pero también que United Way apoye a 33 organizaciones, también apoyan este programa porque nosotros mandamos a los clientes a esas 33 organizaciones. Entonces, eso también es bien importante que el impacto que tiene United Way con todo eso. No creo que tengamos el tiempo para pasar todas las 33 organizaciones, pero en realidad es, nuestro programa de navegación es cualquier programa que usted tenga y a lo mejor no sepa dónde ir al condado. Nuestro apoyo aquí puede ser para ayudarles a definir lo que es el problema, ¿verdad? Y conectarlos con las agencias que les pueden ayudar. Entonces, eso es lo que es. Entonces, para toda la gente escuchando, ¿cómo pueden ayudar a United Way de nuestro condado? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo ayuda a nuestra agencia específicamente? No, a United Way, específicamente United Way en total. Porque es importante que son tres de las 33 agencias, pero puede apoyar a United Way en total. ¿Y cómo en sus lugares apoya a United Way? Ok, como si quieren, Alma, yo puedo ir primero a esta vez. Para nosotros, como les dije, que apoya dos de nuestros programas, como había dicho Alma también, tampoco nosotros cobramos por los servicios que damos aquí. Y eso es por la ayuda de United Way y otras agencias que nos apoyan. Esa es la importancia súper grande que nos da el apoyo de poder hacer eso, ¿verdad? Porque el 100% de nuestros clientes son de bajo recurso. Entonces, tener ese apoyo de United Way y de otras agencias que nos están apoyando es importante porque también nosotros podemos no cobrar por los servicios que estamos dando. eso es importante. También United Way nos ayuda en estar conectados con diferentes agencias y poder, como dice Alma, dar un full service o un full program porque teniendo la conexión con diferentes agencias, tenemos, nos juntamos, bueno, aparte de que Heidi y Carol todo el tiempo nos estén mandando correos electrónicos de cualquier cosa que esté pasando en el condado, nos juntamos físicamente o ahorita nos estamos conectando through Zoom para ver diferentes necesidades que hay en nuestra comunidad y cómo podemos nosotros con un grupo poder hacer eso. entonces las contribuciones de dinero de United Way el año pasado un millón y media son separados entre las 33 agencias y esos son tres pero es una gran importancia en estos días porque estamos viviendo en tiempos muy extraños y pensamos que United Way es importantísimo en tiempos normales pero en estos momentos la ayuda es critical a Alma, Erika y Lupe todos los los 33 agencias entonces no es un apoyo para una línea muy delgada del condado es para todos y la comunidad necesita ayuda y United Way es la mejor manera de apoyar a todos entonces estamos es porque estamos aquí pidiendo para el apoyo para los programas y para el United Way de los condados también. Claro, exactamente. Sí, creo que United Way fue la primera correcta Alma en Erika si estoy incorrecta pero para nosotros United Way fue una United Way fue una de las primeras cuando empezó la pandemia y empezamos nuestro año fiscal que fue estábamos esperando esta cantidad que iba a ser donada para nosotros y fue una de las primeras y eso nos dio como ok, tan siquiera ya tenemos la cantidad de United Way de ese apoyo y eso es algo bien importante gracias a todos los que los que donan su dinero con campaigns con iPledge con todo esto muchas gracias que la verdad como dice Corey es bien importante pero ahorita con la pandemia nosotros estamos pasando por dificultades toda agencia está pasando por dificultades y es un apoyo muy bonito que recibimos de nuestra comunidad entonces gracias mira yo para responder la pregunta de Corey este para nuestro programa el gobierno federal solo nos da dinero solo podemos recibir dinero del gobierno federal nosotros recibimos dinero del gobierno estatal no cobramos de nuevo por los programas entonces pero el gobierno federal nos dice ustedes van a recibir tanto dinero porque el programa cuesta tanto dinero ellos nos dan solamente el 75% nosotros tenemos que buscar un 20 25% de fondos de parte de la comunidad nuestros mayores donantes los que nos ayudan más es United Way porque se nos manda a buscar 20 25% de la cantidad del dinero a través de la comunidad sin embargo no podemos hacer fundraising no podemos hacer nada público porque no se nos permite entonces nosotros tenemos que buscar casi 700 mil dólares cada año de la comunidad y no es tan fácil porque nuestro condado no es tan grande tampoco entonces es bastante difícil entonces nosotros estamos súper agradecidos a United Way pero sobre todo a los contribuyentes porque sabemos que es difícil sabemos que para las familias que están donando que están dando dinero no siempre es fácil muchas veces es bastante difícil entonces nosotros agradecemos muchísimo este el aporte que nuestra misma comunidad nuestras mismas familias están dando para todos estos programas este en nuestro caso de Head Start de nuevo tenemos que buscar 700 mil dólares cada año de donaciones lo bonito de United Way lo magnífico para nosotros que nos ayuda mucho es que estos fondos nosotros podemos usarlos como nosotros los necesitamos usualmente cuando aplicamos para otros fondos son tan específicos en cambio United Way nos permite que los usemos donde sea más necesario por ejemplo Lupita mencionó ahorita lo de la pandemia nosotros usamos los fondos de United Way para poder comprar las máscaras para poder comprar todos los supplies que todos nuestros centros incluyendo la oficina necesitaba nosotros todavía no hemos recibido los fondos que íbamos a recibir del COVID-19 estamos esperándolos nos están diciendo que cada semana vienen pero no han venido entonces nosotros compramos todos los materiales nosotros compramos DCFS nos puso condiciones ahora son menos niños porque también tenemos que seguir las recomendaciones de DCFS ahora son menos niños para cada salón de clase entonces tuvimos que abrir más salones de clase nosotros pudimos comprar todos los materiales gracias a United Way entonces tengo que decir que nosotros nos sentimos muy cómodos seguros de que nuestros niños y que nuestros empleados van a venir a centros donde ya tenemos todos los materiales y todo gracias al dinero de United Way Pienso que United Way es en el centro de la rueda de apoyo del condado y es importante que se ve que hay una red muy fuerte en nuestro condado y tenemos mucha suerte que estamos en la red de apoyo para todo entonces gracias para participar en nuestro workshop aquí en todo y gracias por todo que se está haciendo y siendo para toda la gente de nuestro condado su trabajo apoyo y todo es tan importante para todos y gracias para Heidi para su ayuda gracias Heidi por helping setting this all up you guys get amazing gracias to you antes de que nos vayamos quiero tener la oportunidad para que compartamos como se pueden conectar con nosotros los que están viendo entonces si quieren compartir como si alguien necesita de nuestros servicios como se pueden conectar con nosotros y todos yo puedo llamar en cada momento no hay problema el teléfono de nosotros es 815 338 8790 estamos trabajando en un website todavía no la tenemos pero ya pronto que bueno que bueno para nosotros si necesita si tiene cualquier pregunta o necesita un apoyo el número de nosotros es 815 322 2353 815 322 2357 perdón 57 también nos pueden encontrar en Facebook les recomiendo que nos sigan en Facebook a veces ponemos como videos de 5 minutos que los pueden educar de algo no tienen que ver un video de una hora o lo que sea nosotros ya vamos pasando nuestro horario pero videos chiquitos de educación para que se puedan educar de recursos que hay en nuestro condado o de información que sea beneficiar para ustedes en nuestro Facebook y también tenemos un website que lo pueden encontrar también en Google si lo ponen en Google Youth and Family Center of McHenry County ahí pueden encontrar toda nuestra información ok gracias también números importantes 2-1-1 es una llamada para ayuda de cualquier manera y está para todo el saldo también 2-1-1 y eso es algo que United Way también apoya y con su apoyo gracias al apoyo de United Way 2-2-2-1-1 llámenlo y pueden ahí van a estar una operadora que también les puede llamar hablar en español lo tienen que pedir pero lo piden y se lo dan y les pueden dar cualquier información ustedes le dicen necesito comida y les va a dar todas las agencias que tenemos aquí en nuestro condado que está dando comida gracias por acordarte de eso Corey Sí, sí eso Yo quería Disculpa Sí No quiero pasar sin mencionar cómo nos pueden contactar el teléfono tenemos dos líneas pero voy a dar la del para el condado de McHenry es 815 338 5757 tenemos Facebook y tenemos un website entonces nuestra organización está más como Consumer Credit Canceling Services es un nombre muy largo pero es importante mencionarlo y quería también decir cómo United way ayuda a la comunidad por medio de Consumer Credit Canceling Services también nosotros no cobramos cuando vienen los clientes con nosotros para pre-purchase o para budgeting para bancarrota como es otro como otro sector es un poquito diferente pero también nuestros servicios son sin fines de lucro y también tenemos la escala que podemos no cobrar en servicios que podrían cobrarse entonces la escala sería de acorde a HUD del 80% hacia abajo dependiendo de los miembros de la familia entonces algunos servicios son totalmente gratis y obviamente también si hay muchas otras organizaciones aparte de nosotros tres que también pueden conectar si se conectan con United Way en el Facebook de United Way ellos son super buenos heather es amazing con todo su Facebook stuff feedback nos reconocen todo el tiempo allí les va a aparecer diferentes recursos aparte de nosotros que pueden conectarse o honestamente les pueden hablar a United Way y ellos los van a conectar con nosotros o con cualquier otra agencia que ustedes necesiten obviamente tienen un board member que habla español que sabe de las necesidades de la comunidad hispana eso habla también mucho de United Way de que estén haciendo un live en español específicamente eso significa que están aquí apoyando nuestra comunidad hispana de McHenry County y les agradecemos mucho a United Way por esta oportunidad y esperemos que nos sigan apoyando gracias 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 thank you and that's a wrap